¿Cuáles son las plantas de ruibarbo? Son plantas chiquitas, pero que hay, se pueden cosechar hojas para endulzar, aromáticas de todo tipo. También tenemos unas plantas de maní. Todo esto es hecho con cama profunda, bacanal profundo. ¿Vos, por ejemplo, acá qué extensión tenés y qué capacidad de alimento tiene? ¿Cuántas familias podrás alimentar en todo un año con esto? Bueno, en cuanto a la superficie, nosotros producimos en bancales, como vos decís, que son bancales que se trabajan en profundidad, son 20 bancales en donde no solamente no aplicamos agroquímicos, sino que la producción agroecológica no es solamente el no alquímico, sino también es todo un proceso, un trabajo respetuoso del suelo, en donde no es un sostenedor de raíces, sino que es realmente el alimento para los frutos. También es todo un sistema de rotaciones, donde se dice una familia botánica, al año siguiente se hace otra. Hay un respeto a los nutrientes, un ciclado de los nutrientes. Eso respecto a lo que son los bancales, los 20 bancales, que los consideramos unidades de producción, ya que tratamos de mantener la misma familia. Y después tenemos un sector que es, como veíamos, el cultivo de zapallo tetsukabuto, que es en forma tradicional que es en surco. Lo que este zapallo, por ejemplo, tuvo como un antecesor un verdeo de invierno. Tuvo un verdeo de vicia con gramiña, con centeno, durante el otoño-invierno. Se incorporó a fines del mes de agosto. Eso se rastrea, se incorpora, se va transformando con el tiempo, se trasplanta. Yo uso mucho la metodología de almácigo y trasplante. Lo trasplantamos a mediados del mes de noviembre, cuando ya no teníamos riesgos de heladas. Y bueno, ya ahora, como pueden ver, ya tiene fruto. Obviamente todavía está inmaduro, pero con un buen rendimiento. Un rendimiento que sería semejante a un cultivo tradicional. Mira, a mí lo que me sorprende es que, bueno, visitando chacras de la zona que tiene zapallo, veo que hay algunas plagas, por ejemplo, esa que deja la manchita redonda. Y acá no se ve. ¿Cómo se llama esa plaga? Sí, la vaquita de los melones. La vaquita de los melones. ¿Acá no se la ve? Sí, la epilacnapainulata. Sí se ve. ¿Ah, se ve? Sí, sí, sí. No, este sistema por ahí pone nerviosos a los productores tradicionales. Porque, claro, se ponen a mirar y hay bichos de todo tipo. El tema es mantener un equilibrio entre el insecto plaga y el insecto predador. Hay ciertas situaciones en donde yo recurro a un producto que se hace a base de tierras de diatomea para evitar que ese insecto se transforme realmente en plaga y invada el cultivo. Pero manejado así, en forma inteligente, por decirlo de alguna forma, no suele haber problemas. Bueno, y la veo que hay algunas partes, por ejemplo, lo que es la papa, que tiene un rastrojo abajo. ¿Para qué se utiliza? Bueno, eso, digamos, el nombre de eso es mulching. Es un mulching orgánico. Puede haber mulching orgánico que se hace con polietileno, generalmente negro. El objetivo del mulching es doble o triple. Por un lado, en el verano, evitar que el suelo se deshidrate rápido. Mantiene la humedad, sobre todo en un cultivo de papa, que las papas se desarrollan abajo. Y, como te decía antes, son suelos pesados, que uno siempre tiene miedo a pasarse de agua y que se pudra. Entonces, debe ser un objetivo. El otro es el de evitar la emergencia de malezas. Y otro, la afluencia de sales.